Música Música Esas mis añitos, va a haber besado Tu dice mirada, va a perder el resultado El sol, el sol, yo te juro que te quiero Que sentí yo moriría, se me mata de tu amor Esa, esa, lo te juro que te quiero Que sentí yo moriría, se me mata de tu amor El sol, el sol, yo te juro que te quiero Que sentí yo moriría, se me mata de tu amor El sol, el sol, yo te juro que te quiero Que sentí yo moriría, se me mata de tu amor Que sentí yo moriría, se me mata de tu amor Que sentí yo moriría, se me mata de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!